Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Necaxa, cómo y dónde ver la jornada 6 de la Liga MX. Santos Laguna contra Necaxa jugará en la jornada 6 dentro de la Liga y aquí te decimos horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver este partido. El equipo comandado por Ignacio Ambriz está en un momento crítico y necesita los 3 puntos a toda costa antes de que se quede a la deriva este proyecto. Mientras que el 4 de los rayos está tratando de encontrar regularidad en la competencia. Este duelo se disputa el domingo 1 de septiembre como parte de la jornada 6. ¿A qué hora juega Santos contra Necaxa? El juego se llevará a cabo en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México. Un duelo que tiene cita en la cancha del estadio territorio Santos modelo, casa de los guerreros para sus partidos como local en la presente temporada. ¿Qué canal de TV pasa Santos contra Necaxa? Este duelo entre los guerreros y los rayos podrán verse única y exclusivamente a través de vía streaming. Será en la señal de VIX Premium donde se pueden seguir este partido. La plataforma que tiene una gran cantidad de partidos de la Liga MX. Ningún canal de televisión de paga o abierta tendrá este partido. En la Laguna están desesperados. La realidad es que el equipo que más urgencia tiene de sacar los 3 puntos es local. El cuadro de Santos Laguna es uno de los que no ha conseguido ganar en lo que va de la competencia. Por lo que este duelo puede ser vital para el futuro del proyecto. En tanto que los rayos están buscando mantener estabilidad para pensar en la fase final. Santos Laguna cuenta con 2 puntos producto de 2 empates y 4 derrotas. Es el antepenúltimo lugar de la tabla general y el proyecto de Ignacio Ambriz está pendiente de un hilo. La situación del cuadro guerrero es realmente crítica y puede desembocar en cambios importantes a menos que tengan la capacidad de revertir esos resultados. Necaxa con 7 unidades son el onceavo lugar de la tabla general. Eduardo Fentanés está buscando la regularidad y aunque no han tenido un mal desempeño todavía no logran encarrilarse. Apenas en estos últimos días consiguieron el préstamo de Emilio Lara, mismo que llega como refuerzo procedente de las Águilas de América. Los antecedentes. Estos son los antecedentes entre Santos Laguna contra Necaxa. Durante sus partidos más recientes dentro de la Liga MX, los rayos tienen 3 triunfos en los últimos 5 partidos disputados. En tanto que los laguneros han conseguido apenas una victoria por un empate en el historial. Un duelo donde suele haber una buena cantidad de goles y esa tendencia puede mantenerse. Necaxa 2-0 Santos Laguna, clausura 2024. Santos Laguna 2-5 Necaxa, apertura 2023. 0-0, clausura 2023. Santos Laguna 3-0 Necaxa 1, apertura 2022. Y Santos Laguna 1, Necaxa 4, clausura 2022. Santos ha tenido el torneo decepcionante, pese a que se esperaba una mejora respecto al pasado, cuando culminaron en los últimos lugares de la clasificación. Para este certamen las cosas no han variado mucho, y hasta el momento los guahuilenses son décimo sextos de la tabla general con apenas 2 puntos, y no han ganado un solo duelo. Por su parte Necaxa muestra una cara diferente del pasado campeonato, con 7 puntos están fuera de momento de la zona del play-in, y si aspiran a repetir lo del anterior certamen deben de comenzar a mostrar mejorías. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. ¡Hasta la próxima!